Kevin es muy afortunado. ¡Oye! Tú tendrás las tapas. Pero el relleno es la mejor parte. Un momento. Kevin, mira esto. ¡Wow! El relleno se expande. ¡Toda tuya! Es un malvavisco. ¡Por fin es viernes! ¿Dónde conseguiste helado? ¿En serio, Bella? Solo quería probar. ¿Te gusta la nieve con galletas? Toma un cuchillo como este y corta la parte superior de la caja. Te dará el corte perfecto para un sándwich helado. ¿Alguien quisiera uno? ¡Ven con mami! ¡El bocado perfecto! ¿Atascado en casa por la tarde? ¡Ve un maratón de televisión! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¿Qué pasó con la luz? ¡Oh, vamos! Bueno, se acabó ver la tele. ¡La vida sin energía apesta! ¿Ya se me entumeció el trasero? ¡Oh, mmm! Al menos tenemos bocadillos. ¡Hora de cambiar a algo dulce! ¡Soy bueno en eso! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Déjame probar! ¡Sí! ¡Hagámoslo entre nosotros! ¡Ups! ¡Lo encontré! También encontré una cinta de medir. ¿Sabes cómo hacerlo más épico? ¡Las cosas van a enloquecer! ¡Mmm! ¡Éxito! Las diapositivas mejoran todo. ¡Qué bueno que pasé por la favorita y compré una salchicha camino a casa! ¡Oh! ¡Hola, Vicky! ¿Qué tienes ahí? ¿Una salchicha? ¡Mmm! No son lo mío. Pero tengo mucha hambre. ¿Qué podré almorzar? ¿Pollo? ¡Uh! ¡Tacos! ¡Sería divertido! ¡Nah! ¡Ya comí tacos anoche! ¡Uh! ¡Panqueques! ¡Eso sería perfecto! ¡Oye, Vicky! ¿Tienes problemas con la botella de ketchup? ¡Muy bien! ¡Hora de poner la mezcla! Creo que los haré grandes. ¡Ups! ¡Eso no cayó en la sartén! Bueno, sin duda se ven... ¡Ah! ¡Interesantes! ¿En serio? ¿Sigues intentando servirte ketchup? ¡Un minuto! ¡Se me ocurrió una idea brillante! ¿Tienes un envase de ketchup vacío? Lávalo bien con agua. Una vez que termines, vierte la mezcla en él. Pon la cantidad que quieras, dependiendo de cuántos panqueques vayas a hacer. ¡Vaya! ¡Alguien tiene hambre! Agrega la tapa y ya está. Ahora puedes hacer panqueques de una forma más limpia y prolija. ¡Vaya! Este sí que será grande. ¡Muy bien! ¡Hora de voltearlo! ¡Bien hecho! Antes de darte cuenta, tendrás una deliciosa pila. ¡Cielos! ¿Ese plato entero es para ti, Sofía? ¡Oye, Vicky! ¿Quieres compartir? ¡Hice muchos! ¡Hora de un pequeño bocadillo por la tarde! ¡Y no hay nada como una tostada con queso! Pondré a estos pequeñines en la tostadora y estarán listos de inmediato. ¡Cielos! ¡Se está tardando demasiado! ¡Oh, vamos! ¡Ya tiene que estar listo! Tal vez el pan se atoró en algún lugar. ¡Oye, pan! ¿Estás bien, amiguito? ¿Pero qué fue eso? ¿Qué pasó, Vicky? ¡Quise saber por qué mi tostada no salía y de pronto escuché una explosión! ¡Qué susto! ¡Me alegra que estés bien! Pero la tostadora ya no funciona y muero de hambre. ¿Sabes qué? Tal vez no requieras una nueva de inmediato. Pon tu rebanada de pan sobre un poco de papel aluminio. Agrégale todo el queso que quieras y complétalo con otra rebanada. Dobla el papel aluminio y envuelve todo el sándwich. Luego, apoya la plancha sobre el papel. Dale vuelta y haz lo mismo del otro lado. No olvides dejarlo enfriar un segundo antes de tocarlo. ¡Todo listo! ¡Mira! Un sándwich de queso perfectamente asado. Mejor córtalo antes de que se enfríe. Ahora, veamos ese queso caliente en acción. ¡Oh, sí! ¡A eso me refería! ¡Vicky! ¡La comida está lista! ¡Tú primero! ¡Tú sí que sabes cómo salvarme, Sofía! ¡Este restaurante es genial! ¡Te encantará! ¡Oh, se ve delicioso! ¿Hola? ¡Oye! ¡Déjame salir por un segundo! Siempre hay que esperar a que tu amigo comience a comer. Pero a veces es como una tortura. Me pregunto con quién estará hablando Emily. Pero tener un solo bocado es una pendiente resbaladiza. ¡Sip! Perdió el control. Tal vez Emily no lo note. Ah, se dará cuenta si toda la comida se ha ido. Ten autocontrol, Olivia. ¡Oye! ¿Dónde está mi almuerzo? Ah, si... ¿Quieres la última pieza? Bueno, si no la quieres... Tomarás leche con chocolate, ¿verdad? Mmm, eso es todo. Por hoy, ¿hace falta absorber? Lo siento. De acuerdo, solo queda un poco más. ¿Cómo voy a trabajar contigo haciendo eso? Emily está decidida a beber hasta la última gota. ¿Alguna vez abriste una caca de cartón para conseguir hasta la última porción de dulce? ¡Ah, ahí está! Es todo, trabajaré en casa. Debo haberme dormido viendo esa película. Espera, ¿escuchas eso? Creo que hay alguien en casa. Sé valiente, Sofía. Ve a ver qué pasa. ¿Qué hago cuando entre? Una almohada no va a protegerme. Oh, esto podría hacer daño. Eso es, entraré. ¿Qué es todo eso? ¿Chocolate? ¿Helado? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Oye! ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? Oh, no, me encontraste. Solo quería un poco de azúcar. ¿Ves? A veces te da hambre en los momentos más inoportunos, como en la clase de historia. Oh, no. ¿En serio? No puedo creerlo, Kevin. Tienes papas fritas por todas partes. Toma mis toallitas para limpiar este desastre. Cielo, solo fue un accidente. Oye, espera un segundo. ¿Quieres una bolsa de papas a prueba de explosiones? Tira el dispensador de plástico y pon la bolsa de toallas a un lado. Mete la pieza de plástico en el centro de la bolsa de papas, así. Luego, usa una cuchilla para cortar la bolsa del interior del dispensador. ¡Bien! Ahora cierra hasta que estés listo para comer un bocadillo. Ahora, en vez de arrojar migajas por doquier, tendrás una bolsa de papas a tu disposición. ¡Oh! Mírate compartir, Kevin. ¡Eso es tan lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!